Desde las 6 de la mañana de este viernes 6 de marzo se dio apertura al corredor vial Piedecuesta-San Gil. Es de recordar que en los 20 kilómetros afectados por la avalancha desde el 54 hasta el 74, habrá paso a un carril entre las 6 de la mañana y las 8 de la noche. En este trayecto se tendrán restricciones exactamente entre el kilómetro 61 y 63 y del 71 al 72. El día de hoy, siendo las 6 de la mañana del 6 de marzo de 2020, se da apertura la vía teniendo en cuenta la afectación que se había presentado entre el kilómetro 61 y el kilómetro 74 de la vía San Gil-Bucaramanga. En estos momentos vamos a iniciar con el desplazamiento de aquellos vehículos que transitan en sentido Bucaramanga-San Gil. De acuerdo con las declaraciones dadas por el coronel Diego Edinson Mora Muñoz, jefe de la seccional de tránsito y transporte de la policía de Santander, las alteraciones en la movilidad se presentaron debido al represamiento de vehículos de carga. Una vez se les dio paso a estos vehículos, la movilidad mejoró, aunque se mantiene el tráfico lento. La vía estará habilitada en el horario de 6 de la mañana a 8 de la noche para todo tipo de vehículo. Recomendamos a los usuarios viales planear su viaje en este lapso de tiempo. Igualmente recomendamos mucha paciencia teniendo en cuenta que tenemos algunos lugares con pasos restringidos, pasos a un carril. Para garantizar la movilidad por este tramo vial que está habilitado para el paso de todo tipo de vehículos, la Policía Nacional ha dispuesto más de 60 agentes de tránsito acompañados por personal del INVIAS.